Si ustedes recorren el país, tenemos 15 sedes territoriales y ninguna en este instante, ni siquiera la de Cauca, la de Popayán, es tan linda como esta que vamos a tener aquí, entiendo que es la más grande del país, la de Popayán, pero no tiene esta infraestructura, una infraestructura absolutamente moderna, donde ustedes pueden ver los techos con esas láminas fotovoltaicas, que ya me aprendí la palabra, porque es un término de esos medioambientalistas del presente y del futuro. A través de esas pantallas que tienen nuestros techos, que sobresalen, vamos a tener energía solar, que nos va a permitir rebajar ese consumo de energía. Igualmente tenemos unas canaletas que van a permitir que también tomemos agua lluvia, que permita bajar nuestros consumos y costos y ayudarle al planeta y a nuestra región en toda la parte medioambiental. Es un edificio de cerca de 3.898 metros cuadrados, que permitirá tener un bloque de seis pisos y otro de cuatro. Tendremos una inversión de cerca de 23.000 millones de pesos para esta sede. Nosotros trazamos, desde que llegó esta administración, en la que yo llevo dos años participando, primero como subdirectora administrativa y financiera, que es mi cargo de planta, ordenadora del gasto desde hace dos años, nos trazamos con el director de aquel entonces a hacer un plan maestro. Por lo que les contaba, tenemos 15 sedes donde o edificios de 3, 4 pisitos o casas que las habitaciones de esas viviendas se habían convertido en nuestros salones. Y eso no es lógico para una entidad tan importante como es la SAP, no solamente aquí en Boyacá, sino en todo Colombia. Para mí es un placer y un privilegio llegar a una región como directora encargada y que los alcaldes, los gobernadores, cuando llego a Quito y me dicen como si se apareciera la Virgen, gracias directora por estar aquí, usted es la única que trae la educación a esta región. Aquí no tenemos ninguna universidad más que la SAP. Y así llegar a municipios que ustedes ni se imaginan que no existen en nuestro país, Tierra Alta, en una zona absolutamente apartada en nuestro departamento de Bolívar. Llegar allá uno y saber que está educando a la gente que luego va a gobernar este país. Porque aquí tenemos el ejemplo de nuestro alcalde. Nuestro alcalde es egresado de la SAP y docente de la SAP. O sea que mejor ejemplo no existe. Y así me encuentro por todo el país con ese gran orgullo que le dicen a uno, mucho gusto, soy el secretario y soy de la SAP, yo soy egresado de la SAP. Porque obvio, preparamos a todos estos muchachos que tenemos en pregrado y a toda la gente que está en nuestros posgrados. La gran mayoría son nuestros secretarios de departamento, nuestros secretarios del municipio. La gran mayoría son estos funcionarios que están preparándose para ejercer muy bien la administración pública. Entonces, qué mayor noticia que empezar a dejarle a las sedes de la SAP lo que se merecen nuestros estudiantes. Unas sedes dignas que tengan todo el modernismo, no sólo en la parte de lo físico, sino también pensando en las salas audiovisuales, en las salas de cómputo, en los auditorios, para que podamos estar a la vanguardia y al nivel de cualquier universidad de este país, tanto pública como privada. Así que hemos iniciado nuestro plan maestro por cinco sedes para Colombia. Y una de esas es Tunja, porque aquí es donde más estudiantes tenemos en toda Colombia. Aquí es como digo yo, la gente que más quiere estudiar está en esta región. Aquí se presentan permanentemente en todas nuestras facetas de estudio la gran mayoría de los estudiantes que tenemos en Colombia. Eso es una maravilla. Por eso nuestra sede aquí es una de las más grandes para Colombia, junto a Cali, Medellín, Armenia y Barraquilla. Son las cinco sedes por donde hemos arrancado. Por ahí va nuestro plan maestro. Lo importante de esto es los 3.898 metros cuadrados donde albergaremos las dos torres y tendrá obviamente terraza cada una, de algo que nuestras sedes en su gran mayoría no conozco. No conozco aún la sede de Tunja. Hoy estoy aquí para conocer la sede y el terreno que me explicaban ahora, hablando con el presidente del Consejo también me decía, desde el 2001 venimos haciendo este proyecto. Pero qué maravilla que se haya pensado por parte de las autoridades que han venido desarrollando y ejerciendo la labor política en esta región, de proyectar. Estamos en el año 2017 y desde el 2001 ya habían proyectado que esa zona norte de esta ciudad se iba a desarrollar y que allí iba a estar el centro de la vida. Espíritamente al señor gobernador, a la gestora, a la gestora que nos ha apoyado en todo lo que nosotros queremos hacer por la paz. Nosotros somos una institución que maneja todo lo del postconflicto porque somos los únicos que llegamos a los 32 departamentos de nuestro país y casi cerca de 224 municipios vamos a apoyar ahora en el postconflicto. 224 municipios del postconflicto que vamos a dejar una caja de herramientas para los alcaldes, para los gobernadores, que les permita manejar el postconflicto sabiendo exactamente de qué se trata. No esas charlas que se dan, no, vamos a hacerlo dejando un documento para que sea la base del desarrollo de ese postconflicto. Y qué más decir como mujer hoy que infinitas gracias por todas sus manifestaciones para con nosotras las mujeres que cada día nos vamos a empoderar más, nosotros cada día nos preparamos más para liderar en este país y por qué no en las grandes instituciones también del mundo poder dejar algún día alguna de nosotras colombiana obviamente a la Haya, a la ONU, a la OEA, qué sé yo, a dirigirla. Ese es por lo que nosotros todos los días nos levantamos para aprender porque todos los días aprendemos y desarrollar más nuestro conocimiento y obviamente nuestro amor porque desde que nos movamos desde el corazón el mundo cambia y obviamente el trabajo en equipo como se ve que lo hemos hecho aquí en la gobernación, aquí en la alcaldía y aquí en nuestra institución. aquí quiero también dar muchísimas gracias a nuestro director territorial, el doctor Jacinto Pineda. Muy amables a ustedes, muchas gracias. A continuación, el señor alcalde de la ciudad de Tunja, Pablo Emilio Cepeda Novoa. La verdad, muy contento con este proyecto, doctora Claudia, porque es propio, sí, lo siente uno como propio, no solo porque pues somos egresados del ESAP, como estudiantes, somos docentes, pero le cuento que llevo dos años y medio sin cátedra, no me han dado cátedra. Doctor Jacinto me tiene castigado y no sé, yo lo que vi en las evaluaciones era que las evaluaciones estaban como buenas, doctor Jacinto, porque no me han vuelto a la cátedra. Pero verdad que da mucha emoción este momento, saludarla a su merced, nosotros somos los dueños de casa, pero si no sé, sientas en su casa, ya va la casita grande, ya va la casita de su merced de acá también. Señor gobernador, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por todo lo que hace también su merced por este departamento y lo que está haciendo por la ciudad. Muy amable, señor gobernador, doctora Nancy, verdad también, mil gracias esta mañana, sabía que estaba desayunando con el señor gobernador, ahí me enteré y que estaban celebrándole también, haciendo la celebración, no la conmemoración, pero tengo que hablar ahora de conmemoración del Día de la Mujer, al señor representante que también dio sus pasos importantes en esta consolidación del proyecto y que nos estuvo acompañando, sobre todo en esa carrera que pegamos para que pudiéramos sacar la licencia de construcción desde la curaduría. Mil gracias a usted también. Coronel, coronel, nuestros comandantes del departamento y la metropolitana, mil gracias por estar con nosotros. Doctor Jacinto, nuestro director ya le eché ahí una publicación si con la madrina tenemos la posibilidad. A nuestro defensor, doctor Mauricio Reyes, mil gracias por estar aquí con nosotros. A todos los que están aquí, me da alegría ver al doctor Alejandro Camargo, porque como su merced lo dice, desde el año 2001, desde el año 2001 cuando éramos concejales, comenzamos este proceso de entrega de lote a la ESAB, mostrando desde el municipio esa gana que teníamos de tener infraestructura para la Escuela Superior de Administración Cónica. Y si mal no recuerdo, también hay que reconocer ese afán de uno de esos también líderes comunales como fue Pablo Guío para que este proceso se viera. Yo hoy quiero hacer memoria de ese señor, porque ese señor también se formó, igual que nosotros, en materia comunitaria, desde la ESAB. Es un recorrido largo que tenemos que hacer ahí. Saludar a cada uno de los concejales, de los diputados, gracias a los honorables concejales también, porque ustedes han sido personas importantes en este proceso, sobre todo después de que se terminó el primer comodato y que no logramos consolidar el proceso, ustedes en el año 2010 también asumieron con mucha responsabilidad ese proceso y volvieron a organizar el comodato para mostrar también desde el municipio esa gana que teníamos de construir nuestra Escuela Superior de Administración Cónica. Y a los concejales de hoy, también mil gracias, porque ustedes interpretando el plan de desarrollo en el sentido de promover la educación superior en el municipio, acertadamente también desde el empréstito aprobaron 500 millones de pesos. Yo sé que no pasa los 23 mil mucho, pero son 500 millones de pesos que están ahí dispuestos para la dotación de la Escuela Superior de Administración Pública. Gracias a los honorables concejales también en este proceso. Saludar a todos los docentes, muchos compañeros de especialización que están aquí, que también son docentes, a los otros compañeros docentes. Saludar a todos los estudiantes del ESAP, porque también sabemos de las condiciones pedagógicas en las que nosotros tenemos que desarrollar una clase en el ESAP. Por eso cuando tenemos esa maravilla de edificio ahí, pues siente uno que las condiciones pedagógicas de ese campus universitario van a ser diferentes a las que tenían. Teníamos que como docentes, y tenemos todavía como docentes, doctora Claudia, que hacer un esfuerzo grande en cada clase para que los alumnos no se duerman. No por el docente, doctora, no, 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 sino por las condiciones físicas en que debemos dar en las clases. La verdad que es una casa muy bonita, pero es una casa, no es un campus universitario. Y a las damas, pues yo sé que las feministas me van a regañar si digo ¡Feliz Día de la Mujer! Pero ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! Y conmemoremos también, y hagamos memoria de esas mujeres que dieron su primer paso para garantizar sus derechos fundamentales, las igualdades de condiciones frente al trabajo, en igualdad de los hombres. Felicitaciones, bienvenidos, y que viva este Día de la Mujer en el que se reivindican las igualdades laborales. Mil gracias, un feliz día, que Dios los bendiga a todos. Vamos paso precisamente al señor Gobernador del Departamento de Huayacá, al Ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, con un mensaje muy especial para ustedes. Bueno, muy buenos días. A todas y todos es un verdadero gusto y un privilegio poder estar acá en esta mañana, agradecerle a Dios Todo Poderoso por darnos el don de la vida. Y quiero agradecerle a Dios también por la vida de nuestro querido alcalde, por conservársela, por cuidarlo, decirle públicamente que lo queremos mucho, que nos alegra mucho verlo a ver ahí, aunque hoy es el Día de la Mujer, vamos a darle un aplauso a nuestro alcalde. El incidente no nos habíamos visto públicamente y de verdad que le tenemos mucho cariño y oramos mucho por su salud y me alegra mucho sentarme a su lado nuevamente. De verdad, Pablito, que esperamos que Dios le dé muchos años de vida y mucha salud y sabiduría para gobernar esta ciudad donde pagamos nuestros impuestos. A la directora querida, es un gusto poder saludarla en esta mañana aquí en nuestra tierrita y bueno, también como en Chocó le dicen, es una alegría infinita tenerla acá porque esta es una ciudad universitaria y hay muchas universidades aquí, pero siempre es una gran noticia para Boyacá pues que vamos a tener esa edificación. Cuando yo llegué acá veo a Andrés y los jóvenes hicieron una protesta por lo que no se desentrababa y desde el 2010 teníamos dificultades. Ahí con el alcalde, el alcalde que por supuesto ama mucho su alma mater, nos pusimos la tarea. Yo tuve que ir un día ir hasta una junta directiva de la CETEX a hablar con el rector de la Universidad del Valle para que nos ayudara a desentrabar ese tema que estaban ellos encargados y bueno, ahí nuestro director Jacinto también jugó un papel espléndido y bueno, y hoy por fin podemos tener esa gran noticia y esperamos que pronto pues podamos ver no solo las imágenes en el proyector sino que podamos verla hecha una realidad. A mi amada hermana, a la mujer que admiro y a la que le doy gracias a Dios por contar con ella días como hoy pues que conmemoramos el Día de la Mujer Perla esta mañana me da razones para creer profundamente en ella y en todas las mujeres boyacenses. A mi amigo Jairito Castiblanco representante de la Cámara de gran también entusiasmado con este proyecto de la SAP y también lo he visto muy juicioso haciendo la gestión mi coronel Rodríguez mi coronel Moreno por su intermedio a todas las mujeres maravillosas, bonitas de la policía de nuestro departamento boyacá ellas que nos cuidan defensor secretaria de desarrollo humano a Adriánita a todas las la gerente de Bilbo y a las directoras de nuestra secretaría y todas son mujeres me dicen que por qué pero creo que hacen un gran trabajo a todas las mujeres presentes un cordial saludo escribimos algo para hoy en pocas ocasiones escribimos los discursos pero creo que hoy es un día muy importante para poderlo hacer una mujer es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma compañeras de vida de historia de ruta de palabras de silencios albergo en mi corazón grandes sueños esperanzas e ilusiones porque una vez una mujer los puso allí e incluso me tejió una ruana para que allí los abrigara mi abuela me dijo que siempre hay una nueva oportunidad para alcanzar esos sueños y no es casualidad que esa mujer haga parte de mi vida es la manera como Dios se manifiesta para hacerme entender que ha puesto en el mundo mujeres guerreras sabias y virtuosas dispuestas a dar las más grandes batallas mujeres que con su lucha cambian el rumbo de la historia muchas veces en silencio casi invisibles las mujeres han trabajado para fortalecer la economía de sus comunidades para trabajar por un bien común se han asociado para encontrar soluciones a problemas compartidos y sin embargo nuestras mujeres han tenido que soportar durante siglos las consecuencias de una sociedad que la reprime y le niega oportunidades educativas y laborales resignadas a oficios domésticos y silenciadas durante mucho tiempo los hechos y los estudios demuestran que una mayor participación de la mujer se correlaciona positivamente con un mayor ingreso per cápita la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y los ingresos generan mayor crecimiento económico y tienen un efecto multiplicador en la sociedad la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra y a hicimos agrícolas aumenta la productividad agrícola en un 20 a un 30% y reduce el número de personas con hambre de ahí la importancia de que la mujer desempeñe un papel activo en todos los escenarios de la vida social y por eso desde esta administración estamos comprometidos con su participación en escenarios que permitan su formación y mayor intervención en la toma de decisiones en nuestro gobierno queremos trabajar para crear escenarios reales que permitan a las mujeres formarse en la gestión y administración pública es así como el anuncio de la construcción de la sede propia de la SAP por parte de su directora una mujer que lidera esta institución tan importante doctora Clara Marcela Franco Domínguez hecho que permitirá abrir las puertas a los sueños de nuestras mujeres para que se destaquen como dirigentes y gestoras de cambio y este es el anuncio que sé que cambiará en mucho nuestro presente y futuro político pues contamos con mujeres que buscan capacitarse y que a pesar de estar en una competencia desigual ingresan a las universidades y se abren paso para llegar a lugares que históricamente han sido dominados por hombres he podido compartir con mujeres maravillosas que admiro mujeres virtuosas que poseen una gran dosis de intelecto rebeldía y terquedad tres elementos que les han permitido llegar a escenarios que hace un tiempo parecían imposibles en este día se recuerda un hecho en 1911 en el que 150 trabajadores de una fábrica textil de Nueva York murieron tras el incendio de su lugar de trabajo hecho que puso en la agenda internacional los derechos de las mujeres trabajadoras así pues sea este día no para festejar sino para meditar y exaltar a las mujeres boyacenses que están en los campos en los pueblos en los hospitales en los colegios haciendo historia de manera invisible anónima trabajando sin descanso sembrando y recogiendo las cosechas de papa de cebolla llevando la comida a los mineros limpiando las heridas enseñando a sumar y multiplicar creando cuentas cuentos tejiendo ruanas cosiendo valores balones desvelándose por sus hijos escribiendo dibujando jodeándose con la vida para hacer de nuestra tierra un lugar más justo y más amargo la historia de muchas de nuestras mujeres es difícil no poseen tierra ni propiedades vienen de un pasado marcado por un machismo que las golpea las reduce y las deja con las manos vacías sin embargo este es un nuevo día para cambiar esa historia y la estamos cambiando la están cambiando ustedes por eso en Boyacá a su merced creemos en la capacidad de trabajo de liderazgo de entrega de nuestras mujeres y damos un paso para cambiar siglos de golpe e insultos por oportunidades de empleo educación e igualdad así pues el gobierno departamental en su condición de garante de los derechos de las niñas y las mujeres está comprometido con la superación de la inequidad la discriminación y toda forma de violencia que se ejerce contra las mujeres desafortunadamente las cifras de violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro departamento superan la media nacional razón por la cual hoy hacemos el lanzamiento de la estrategia departamental todas las mujeres todos los días todos los derechos en la cual la Secretaría de Desarrollo Humano en el marco del plan de desarrollo bajo el componente de mujer y género trabajará para que todas las mujeres todos los días sean tratadas como las protagonistas de esta nueva historia una historia en la que las mujeres alzan sus voces y reinventan a Boyacá una historia en la que todas las mujeres boyacenses se convierten en dueñas de las tierras que cultivan y en donde todos los días se capacitan para acercarse cada vez más al sueño de sí mismas es hora de hacer un mundo mejor uno más perfecto y por eso es hora de dar el espacio a las manos y a la voz de la mujer y estoy seguro de que ustedes mujeres podrán resarcir un poco las heridas y los destrozos causados ustedes mujeres podrán sembrar un bosque en medio del desierto podrán reinventar a Boyacá y hacer de este departamento uno más parecido al que realmente soñamos es un verdadero honor y un privilegio gobernar esta tierra hermosa llena de mujeres maravillosas como ustedes Dios las bendiga bueno muy buenos días para todos un saludo muy especial a nuestro querido gobernador mi hermano que nos inspira en un día como voy a tener desafíos y retos mayores un saludo para la directora nacional de la SAC doctora Claudia le quedó muy bien ministro abrigo y esperamos que como dijo el doctor el representante el frío no se expuso para venir a Boyacá señor alcalde nos plaza mucho verlo y como le dije ahorita oramos por su salud y lo llevamos en el corazón y nos alegra mucho que esté de nuevo activo a toda la mesa principal al representante al coronel comandante de la policía y a todos los presentes un saludo muy cordial el día de hoy bueno quiero contarles que la estrategia a todas las mujeres todos los días todos los derechos que es la estrategia con la que la gobernación de Boyacá piensa conmemorar no solo el día de hoy sino durante todo el mes de marzo el día internacional de la mujer nace en una mesa de trabajo de 10 mujeres y les quiero contar quiénes son la secretaria de desarrollo humano la doctora Adriánita Camacho sus cuatro directoras todas mujeres la gestora social y su equipo de trabajo que excepto por el consentido del despacho que es Julián que está por ahí todas somos mujeres así que quiero contarles es que las mujeres del departamento están muy bien representadas en la gobernación de Boyacá no solo porque el equipo de desarrollo humano está dirigido absolutamente por mujeres sino porque la gestora social también está rodeada de mujeres capaces valientes creativas y dirigentes que están pensando todo el tiempo en su bienestar y en lo que podamos hacer a favor de ustedes la estrategia más adelante la presenta la secretaria de desarrollo humano con todos los detalles técnicos logísticos y de cronograma con la cual se va a desarrollar tiene cuatro componentes fundamentales hoy desarrollaremos uno y durante el mes descentralizando la tarea de los municipios vamos a desarrollar las otras tres estrategias o líneas de acción que tenemos pero más allá de presentarles entonces la estrategia con el equipo de mujeres de mi espacio también preparamos unas palabras para ustedes el día de hoy dado que son muy importantes para nosotras dado que creemos que estamos en un lugar en donde podemos hacer equipo con ustedes para trabajar por ustedes y dado que en un día como hoy somos las protagonistas entonces dice así conmemorar el día internacional de la mujer es celebrar la vida es celebrar un canto a su valentía a su noche a diario es recordar que en Boyacá no solo contamos con hombres que libraron batallas sino también con guerreras incansables que han estado siempre en cada uno de los grandes logros y conquistas de nuestro departamento por eso es para mí un honor que hayan aceptado esta invitación porque de cada palabra pronunciada formaremos un eco que resuene en los 123 municipios de nuestra bella tierra diciendo que todas las mujeres todos los días y todos los derechos es una acción por el reconocimiento a la mujer los 365 días del año comprendiendo que las políticas públicas a favor de la mujer son herramientas imprescindibles para que se respete la vida el lugar y el trabajo el esfuerzo diario y la entrega que cada mujer realiza en su hogar en el campo en la oficina y en cualquier lugar donde se encuentre vamos a sumar esfuerzos para que no sea solo una fecha para decir feliz día mujer que cada día nuestras voces se eleven para decir que las mujeres estamos en condición de igualdad de derechos nuestra tarea es mejorar los escenarios y empoderarnos todas en nuestro rol porque deseamos que Boyacá se destaque en el país por ser el departamento que le brinde las herramientas necesarias a sus mujeres para triunfar que desde la escuela nuestras niñas crezcan con la mentalidad de cumplir sueños de emprender un camino enmarcado en un proyecto de vida que con el tiempo las convertirá en grandes proporcionales que le aportarán a la transformación del país y de su vida misma todas las mujeres todos los días y todos los derechos por las mujeres que han sido discriminadas víctimas de abuso víctimas de violencia víctimas de vulneración de sus derechos y qué decir de nuestras mujeres rurales constructoras de paz quienes nos honren con su dedicada y ardua labor en el campo quienes con su constancia nos demuestran que podemos salir adelante y que serán una vez más quienes conduzcan al éxito a nuestra bella tierra hoy es el día para decir que las mujeres estamos todos los días presentes sin retroceder por el contrario cada día dando más y más para que hoy a casa levante ante el mundo como un territorio de paz queridas mujeres feliz día aplausos gracias Gracias por ver el video.